Este sábado, en el Auditorio de Tarancón, la rondalla Cuesta de la Virgen rendirá homenaje a cerca de medio centenar de sus antiguos componentes. Se trata de una de las rondallas más antiguas de la provincia, en activo desde 1968. Se estima que por este colectivo musical, el segundo más veterano de Tarancón, han pasado cerca de 150 componentes, incluyendo los casi 40 que la componen actualmente. Personas de todas las edades, el miembro de mayor edad lleva desde finales de los años 70. Yo he tocado la pandereta, no he podido tocar otra cosa más que la pandereta, ninguno ha querido tocar la pandereta y bien, gracias a Dios, estoy contento con todo, porque con su padre Jesús, que fue el que empecé, y ahora Jesús es el que es el jefe de la rondalla. Pero vamos, yo no tengo quejas de ninguno, las cosas no son, gracias a Dios, que digo que me voy a ir y no quiero que me vaya, es que no hay ninguno que toque la pandereta. A raíz del homenaje, al entrar en contacto con los antiguos componentes, la rondalla ha crecido para los ensayos preparatorios del concierto del sábado, llegándose a juntar hasta tres generaciones de una misma familia. Ponernos en contacto con la gente y ver que ellos estaban tan abiertos al proyecto, que a la mayoría de gente le hacía bastante ilusión, que los que no querían tocar por ya llevar muchos años sin hacerlo, se han prestado voluntarios a hacer lo que hiciera falta. Y bueno, entre otras cosas, sobre todo, nos llamaba mucho la atención que, aparte de la gente más antigua, pues gente que convivía, ya hablo de los años 90 o incluso del 2000, 2001, que estuvo en la rondalla y verlos ahora que les ha cambiado la vida, que ya están casados. Tenemos a una chica que tocaba también con nosotros, que viene a tocar incluso embarazada, que está... O sea, hay mucha gente que hemos logrado reunir y que vernos todos juntos, los de todas las épocas allí, pues yo creo que es algo bonito para todos. Y sobre todo es eso, la ilusión con la que la mayoría de la gente lo está tomando. Para Jesús Sánchez, el homenaje de los antiguos componentes de la rondalla es muy especial. Mi padre sí que fue uno de los fundadores. Cuando comenzó ese curso con Luis Serrano, pues ya tiraron para adelante con la rondalla. Sí que ha sido él, fue uno de los promotores y el primer director que tuvo el grupo hasta el año 2001 en concreto, que fue cuando ya me quedé yo con ello. Y sí que es cierto que por el grupo han pasado tanto mi hermano como mi hermana, como mi prima, mis tíos, mi padre, o sea, tíos por parte de padre, o sea, que la familia ha estado siempre muy presente. De hecho, muchos de los que van a estar acompañándonos van a ser familiares y evidentemente se vive con emoción. Sin perder su esencia, la rondalla cuesta de la Virgen de Tarancón ha renovado en los últimos años su repertorio y ha incorporado nuevos instrumentos para homenajear a los antiguos componentes y ha escogido una antología de pasodobles. Siempre hay que versionar un poquito porque el pasodoble como tal que conocemos, pues es casi siempre tocado por banda de música, por orquesta. Entonces, bueno, la mayor parte de ellos ha habido que retocarlos para lo que es nuestra tesitura, para cuerda pulsada, para bandurria, guitarra y demás. Sí que hay muchos que ya pertenecían a nuestro repertorio, como la Morena de Micopla o Carrascosa, que sí que lo llevamos tocando desde hace tiempo, que de hecho se grabó en el disco junto a la banda de música de Tarancón. Pero sí que hemos querido aventurarnos con un poquito más y, bueno, pues hemos metido alguno de Antonio Molina, hemos metido alguno de Joselito. También llevamos un par de ellos instrumentales que son los más atrevidos quizá. La rondalla cuesta de la Virgen lleva más de seis meses preparando un homenaje que espera llenar este sábado el Auditorio de Tarancón. ¿Será que tus mujeres son hermosas? ¿Será, será?